¡Hola, people! ¡Y your boy! Johnny Dimas de Regreso aquí en Bakersfield, California. ¿Guess what? Estamos en Bakersfield, California porque nos llegó otro camión de chácharas. Y aquí mismo, aquí atrás de mí, tengo una paleta de chácharas porque la gente dice, ¡ay! Viene mucho repetido en otras chácharas que hemos comprado en otras partes, mi gente. Ven a ver las chácharas que tiene Johnny Dimas aquí en Bakersfield, California. Recuerda que si compartes el video o también etiquetas a tus amigos, vas a entrar al sorteo donde vamos a regalar una caja misteriosa cada semana. Y también regalamos paletas. Solo recuerda que aquí estamos en la locación del 4580 State Road, Bakersfield, California. Número de teléfono, mi gente, 661-865-6521. Y vamos a abrir una caja, mi gente, una caja de chácharas de lo que contiene. Me llamó mucho la atención porque estas chácharas no las tiene nadie. Oye, he visto que vas para Modesto, vas para Los Ángeles y venden las mismas chácharas. Nosotros queremos ser diferentes. No queremos tener la misma mercancía que todos los proveedores tienen. Por eso te voy a enseñar lo que viene en estas chácharas a comparación a lo que has comprado en otras partes con otras chácharas. So, tu amigo Johnny Dimas te invito aquí. Johnny Dimas. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven 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 aquí! Estas paletas me llegaron la semana pasada. Todas las paletas que veo aquí traen una computadora. Mira nomás, una computadora gay, güey. Con esta pura lacha que sale aquí. Ya el valor de aquí son como $350 dólares. La paleta te sale de $450 a $499. Y vamos a abrirla. La gente dice, pues ábrela, Johnny, a ver si es cierto que trae, que no trae. Vamos a abrirla. ¿Viene o no viene? Mi gente, si quieres esta paleta que estoy abriendo por $499, llama ahorita al 661-865-6521. Lo mandamos en todos Estados Unidos. Número de teléfono, 661-865-6521-499. Tengo 15 paletas de estas. Iguales, mi gente. Me acaban de llegar ahorita aquí a Bakersfield, California. Mandamos a todo el norte de California. A los baños, a Sacramento, a San Francisco, a Salinas, a Watsonville, Elcroft, Stockton, Madera, Modesto, Manteca, Fresno, Paiselia, Tulare, Parlier, Porterville, Bakersfield, Los Ángeles. Ay, 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 cálmese, mi gente. Bueno, ¿podemos haber insistido o no viene aquí? Mirenlo más, mirenlo más, mirenlo más. Ay, yes. Nubecita, mi gente. Nubecito, mi gente, nubecito, 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 nubecito. Ahorita también quiero mandar saludos porque vinieron los clientes de Dinuba. Me dijeron, hey, yo ahorita te vimos en Facebook, en los grupos de Baiselia y vinimos a visitarte. Allá están dando las paletas a $700 bien caras. Dije, no puedo creerlo, mira la paleta aquí, esta grandota que tengo aquí. ¿Cuánto cuesta? $499 por esta paleta y tú andas pagando $700 en Baiselia y el Sacramento en otra parte. Vente para Baito, es que $499, mi gente, $499, $499. Todo el día completo. Tenemos hasta paletas de $399. Tenemos cajas misteriosas. Tenemos muchas, muchas cosas, mi gente, aquí. ¿Cuántas cosas son las boleras? Mira, esta cuesta como $350. Wow, mira nomás, para dar masajes. Cuesta como $200. En estas dos cositas, ya sacaste lo que te costó la paleta. Y todo esto, mira, termostratos y todo para los niños, para la calentura. Todo nuevecito, mira. Quarter Clippers, todo nuevecito. Con estas dos cositas, ya sacaste el valor de la paleta. Lo demás es pura ganancia. ¿Quién quiere hacer dinero? ¿Quién se quiere ganar una caja misteriosa? Ponga sus comentarios. Reparten este video que está saliendo ahorita en Facebook y en YouTube. Compartan, comparten el video y pon tu nombre en los comentarios. Porque así, si te olvida poner tu nombre en los comentarios, no te voy a poner ni el sorteo. O sea, es muy importante. Dale like al video, comparte el video y pon tu nombre en los comentarios para mi gente de YouTube y para mi gente de Facebook. Miren nomás, nuevecito. ¡Nuevecito! Vamos a ver todo esto, vamos a ver todo esto, con el cargador y todo bien aquí. Miren nomás, ¿quieres comprar esta paleta? Llama al 661-865-6521. Esta paleta que estoy abriendo ahorita la puedes comprar llamando al 661-865-6521. Y dile que vas a recoger la mañana o te la mando a todo norte de California. Tú dime, ¿cuál paleta quieres? Miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás. Miren nomás, miren todos los paquetitos que vienen aquí. Oh, miren nomás, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta caja para saber lo que es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a abrir, vamos a abrir. ¿Quieren que lo abra o no lo abro? ¿Lo abro o no lo abro? ¿Quién quiere que abra la caja? ¿Quién quiere que abra la caja? ¡Eso! Vamos a abrir, mira nomás lo que viene. ¡Wow! Mira nomás lo que viene, mi gente. Mira nomás, herramienta, mi gente. ¡Herramienta! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sí! Yo te voy a necesitar de mis tíos así, una caja de chácharas con todo esto que trae. Yo sé lo que te venden otros proveedores. Yo sé cómo ellos hacen sus paletas. Yo sé que le meten cosas hasta de un dólar. Mi gente, no dejen que te hagan eso. Vente para acá con Johnny Limas, el show de paletas. Llama ahorita a 661-865-6521 y comparte el video. Dale like al video y pon tu nombre en los comentarios para ponerte también en la rifa que voy a hacer. Pero mira todo lo que vienen. ¡Wow! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Todo lo que están viendo. Mira. Todo esto, todo esto, hasta cintos para mujer, para hombre, cosas para la cocina. Mira todo esto. Powerbanks, nuevecitos, nuevecitos, puros powerbanks. Electrónicos, mi gente. Electrónicos, electrónicos. Más powerbanks. Cosas para la cocina. Mira cosas, todo esto, todo esto. Mi gente, aquí, en Vexo, California, nomás para que veas. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Vengan a ver todo lo que hay. Mira nomás. Todo lo que hay. Todo lo que hay. Paquetes, paquetitos. Todo lo que hay. Mira nomás. Todo. Nuevecito. Nuevecito, mi gente. Nuevecito. 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 Y quieres ver que tengo más paletas. Vente para acá. Vamos para acá. Vamos fuera. Yo le digo que yo he de paletas. Quizá ahorita aquí en Make Me From California. Vamos a ver acá. Porque acá. Tengo más, más, más paletas. Tengo paletas de la marca Zenith. Paletas de la marca Zenith. Nadie tiene paletas de la marca Zenith más que yo ahorita. Solo vengo para acá, vengo para acá. Tengo chachalas, mandotas. Chachalas chiquitos. Mira nomás. Tómenla en video aquí para que se vayan así. Tómenla así, váyansela así, váyansela así. Váyansela así de derechitos. Aquí con Jody Dimas de Chalapaletas. En Bettersfield, California. Número de teléfono. 661-865-6521. Te invito. Open to the public. Look. More computers. More computers. Look. More electronics. TV boxes. Look. All this. Chachalas. Más computers. Más computadoras. Más computadoras. More massage guns. More tools. More tools. Check it out. Check it out. Check it out. No te me duermas. No te me duermas. So, 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 so. Wow. So, once again, people. Your boy Johnny Dimas does it again right here in Bakersfield, California. We're open Monday through Saturday. Aquí abrimos de lunes a sábado. Mañana viernes. Abrimos a las 10 de la mañana. Ven y agarra tu paleta chachara. Número de teléfono. 661-865-6521. Your boy Johnny Dimas. ¡Gracias!